Bien, gracias! Bien, merci! Bien, 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 gracias! Merci! Gracias, gracias, gracias! bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Gracias. Bien, gracias. Bien, merci. Bien, gracias. Bien, gracias. Estoy bien, gracias. Je vais bien, merci. Estoy. Je suis. Estoy. 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 Bien. 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 O. Sois. O. 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 Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Je vais bien, merci. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Je vais bien, merci. Estoy bien, gracias. Muy bien. Très bien. Muy. Très. Muy. 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 Muy bien. Muy bien. Très bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Très bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ella está muy bien. Él va très bien. Está. Se. Está. 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 Muy. Très. Muy. 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 Es. Eh. Es. 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 Ella está muy bien. 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 Todo bien. Todo bien. Todo bien! ¿Tú va bien? Todo bien! ¿Tú va bien? Todo bien! Todo bien, gracias! Todo bien, gracias. Estoy cansando. Estoy cansando. Estoy cansando. Estoy cansando. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco fatigué porque me acostumbré a midi ayer. Poco. Pou. 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 Nuit dernière. Anoche. 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 No. 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 Noche. Nuit. Noche. 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 Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Yo soy un poco fatigué car je me suis couché a midi hier soir. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las doce anoche. Je suis un peu fatigué car je me suis couché à midi hier soir. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche. Estoy enfermo. Je suis malade. Enfermo. Malade. Enfermo. 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 Estoy enfermo. Estoy enfermo. Je suis malade. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Je suis malade. Estoy enfermo. Estoy enfermo Estoy enfermo Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Je suis désolée, je ne peux pas sortir. Je suis malade Siento Je me sens Siento 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 Puedo Je peux Puedo 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 Salir Sortir Salir 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 Enferma Malade Enferma 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 Ir Aller Ir 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 Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Lo siento Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Yo soy malade Yo soy malade Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Lo siento Lo siento Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma Lo siento, no puedo salir. Estoy enferma. No puedo quejarme. No puedo quejarme. No. 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 Quejarme. Se plándar. Quejarme. 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 No puedo quejarme. No puedo quejarme. Je ne peux pas me plaindre. No puedo quejarme. No puedo quejarme. No puedo quejarme. Je ne peux pas me plaindre. No puedo quejarme. No puedo quejarme. No puedo quejarme. No puedo quejarme, todo bien. No puedo quecharme, todo bien. No puedo quejarme, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Cómo estás? 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 Más o menos. Plus o menos. Más. Plus loin. Más. 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 Ménos. Más. Ménos. 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 Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos Más o menos Plus ou moins Más o menos Más o menos Más o menos Así, así Como si, como ça Así Donc Así 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 Así, así Así, así Como si, como ça Así, así Así, así Así, así Como si, como ça Así, así Así, así Así, así Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Je vais bien, merci, ¿y tú? Estoy bien, gracias, 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 ¿y usted? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y tú? Estoy bien, gracias, ¿y usted? Mal 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 Hoy fue mal Aujourd'hui, c'était mauvais Hoy 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 Fue Il a été Fue 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 Mal 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 Hoy fue mal Hoy fue mal Aujourd'hui, c'était mauvais Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal Aujourd'hui, c'était mauvais Hoy fue mal Hoy fue mal Hoy fue mal ¿Cuánto cuesta esto? ¿Combien coûte ceci? Cuesta Fré Cuesta 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 ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Combien coûte ceci? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Combien coûte ceci? ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? ¿Vamos a tomar una copa? Prenom a ver Vamos Aller Vamos Tomar 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 Copa Taz Copa 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 ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos a tomar una copa? Prenom a ver ¿Vamos a tomar una copa? 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 Quiero salir esta noche ¿Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche ¿Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche ¿Quieres ver una película? ¿Veux-tu regarder un film? ¿Quieres? ¿Vouloir? ¿Quieres? 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 ¿Ver? ¿Regarder? ¿Ver? 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 ¿Película? ¿Film? ¿Película? 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 ¿Quieres ver una película? ¿Veux-tu regarder un film? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Voulez-vous voir un film ce weekend? Fin 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 Semana Semaine Semana 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 ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Voulez-vous voir un film ce weekend? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Voulez-vous voir un film ce weekend? ¿Quieres ver una película este fin de semana? ¿Vienes a menudo? Vienes. 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 Menudo. Léger. Menudo. 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 ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vous venez souvent? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vous venez souvent? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? ¿Vienes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? Ce club es mon préféré. ¿Vous venez souvent? Club 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 Favorito Favori Favorito 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 Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? Ce club es mon préféré. ¿Vous venez souvent? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? 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 ¿Qué tal este clima? ¿Cómo es este tiempo? Clima 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 Que tal este clima? ¿Cómo es este tiempo? ¿Qué tal este clima? ¿Cómo es este tiempo? ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Cómo es este tiempo? ¿Il hace enfin más frío? Hace Fé Hace 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 Más Plus loin Más 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 Frío Froid Frío 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 ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Cómo es este tiempo? ¿Il hace enfin más frío? ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Cómo es este tiempo? ¿Il hace enfin plus frío? ¿Hace más frío? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Il hace tellement chaud aujourd'hui? ¿Hace Fé ¿Hace Hace 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 Tanto Télement Tanto 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 Calor Chaleur Calor 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 Hoy 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 Hace Tanto Calor Hoy Hace Tanto Calor Hoy Il Fé Tellement Chau Aujourd'hui Hace Tanto Calor Hoy Hace Tanto Calor Hoy Hace Tanto Calor Hoy Il Fé Tellement Chau Aujourd'hui Hace Tanto Calor Hoy Hace Tanto Calor Hoy Hace Tanto Calor Hoy Hace Mucho Frío Ahí Fuera Il Fé Très Froid Deh Mucho Mucho Bucu Mucho 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 Ahí La Ahí 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 Fuera Duor Fuera 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 Hace Hace Mucho Frío Ahí Fuera Hace Mucho Frío Ahí Fuera Il Fé Très Froid Dehors Hace 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 Mucho Frío Ahí Fuera Hace Mucho Frío Ahí Fuera Hace Mucho Frío Ahí Fuera ¿Has leído Algún Buen Libro Últimamente? ¿Havez Vous Lu De Bon Livre Récemment? ¿Has Avez Avez Vous Aze 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 Algún Quelque Algún 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 Buen Bien Buen 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 Libro Livre Libro 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 Últimamente Dernièrement Últimamente 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 ¿Has Leído Algún Buen Libro Últimamente? ¿Has Leído Algún Buen Libro Últimamente? ¿Has Leído De Bon Libre ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. 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 ¿Has visto esa nueva película? 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 ¿Has escuché que no es bueno? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto ese nuevo film? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has escuché que no es bueno? ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿O vos aimerí voyager? GUSTARÍA. AIMRÉ. GUSTARÍA. GUSTARÍA. VIAJAR. 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 ¿A dónde te gustaría viajar? ¿O vos aimerí voyager? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Trabajo. Emploi. Trabajo. 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 Sueños. Rêve. Sueños. 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 ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños es ser doctor. Mon métier de rêve es d'être médecin. Ser Etre Ser 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 Doctor 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 El trabajo de mis sueños es ser doctor. El trabajo de mis sueños es ser doctor. Mon métier de rêve es d'être médecin. Mon métier de rêve es d'être médecin. El trabajo de mis sueños es ser doctor. 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 El trabajo de mis sueños es doctor. El trabajo de mis sueños esиях. Gracias.